La experiencia que os mostramos a continuación trata de ilustrar el fenómeno de fuerzas que se ejercen sobre conductores por los que circula una corriente eléctrica en el seno de un campo magnético, que se conocen como fuerzas de Lorenz en honor al físico y matemático holandés que recibió el premio Nobel en 1902. Lorenz llegó a la expresión de las fuerzas que se ejercen sobre cargas eléctricas en movimiento en el seno de un campo magnético hacia 1892. Os voy a mostrar cuál es el montaje experimental que hemos realizado. Bueno, consiste en una fuente de corriente que vamos a usar, corriente continua, este es el polo positivo en rojo, el negativo en azul, tenemos unos cables para poder utilizarlo. Y luego tenemos también este pequeño montaje que es básicamente un soporte horizontal y unos pequeños soportes verticales de metacrilato sobre los que hemos colocado unos rieles de cobre que son conductores. Además tenemos un pequeño tubo de cobre que podemos colocar sobre los rieles y que se puede mover sobre ellos si se le ejerce alguna fuerza. Cuando yo aplique una diferencia de potencial gracias a la fuente entre estos bornes, la corriente va a poder circular por este tramo. Además de esto tenemos unos pequeños imanes de neodimio que nos van a dar el campo magnético. Nosotros hemos colocado cinco, uno en cada extremo y tres en el medio. Lo que se pretende con estos imanes es que el campo sea preferiblemente perpendicular. En este caso los hemos colocado para que sea perpendicular a este plano hacia arriba. Y hemos colocado también una placa metálica para intentar uniformizar más el campo magnético en la región donde va a estar circulando la corriente eléctrica. Es importante que la placa metálica no toque los rieles de cobre para lo que se ha utilizado una silicona termofusible. Y bueno, ya sin más vamos a mostrar el experimento. Así que cojo los dos bornes, voy a colocar el positivo aquí y el negativo aquí, con lo cual la corriente va a circular de esta manera. Así que vamos a darle a la fuente. Y como veis, gracias a la fuerza de Lorenz, el pequeño tubo se ha desplazado hasta aquí. Esto se debe a que esta fuerza de Lorenz es proporcional a la intensidad que circula por el conductor y también al producto vectorial de la longitud del conductor, en este caso con el signo de la corriente, que como ya os contaba tiene esta dirección, y al campo magnético, que hemos dicho que tiene dirección vertical hacia arriba. Y por eso la fuerza, por la regla de la mano derecha, tenía esta dirección y por eso se ha movido hacia la derecha. Si ahora quisiéramos recuperar el tubo de cobre, lo que podríamos hacer es simplemente invertir la corriente, es decir, que la corriente circular en el otro sentido, la fuerza se va a invertir y entonces nos va a acercar el tubo hasta aquí. Vamos a verlo, o sea que ahora voy a conectar el polo negativo en este lado. Y aquí lo tenemos, ha llegado hasta aquí. Hay un pequeño detalle y es que la corriente que circula por el conductor es bastante alta. De hecho, si lo tocamos justo después, se ha calentado bastante el conductor. Se calienta tanto que en las zonas de contacto entre el tubo y los rieles se producen unas pequeñas termosoldaduras. Así que después de cada uso, lo mejor es limar un poquito estas termosoldaduras, porque si no, la siguiente vez no se va a poder apreciar también la fuerza del oren. Gracias. 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 Gracias.